va a salir alguien donde viene ahorita que salga estamos aquí en si lo estoy grabando vamos aquí en la calle del lago nega y le encontré este versa con la puerta abierta dentro de la ciclovía y cuando le pedí que por favor se moviera me dijo que se sentía mal, que estaba enfermo evidentemente hay que creerle y tomar las cosas en serio y ya pedí una ambulancia para que le chequen los signos vitales de cualquier forma ya llegó una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Pública y lo está aquí deteniendo para que se siente mal, que no maneje porque al rato va a chocar y en caso de que ahorita que le revisen los signos vitales no tenga nada se tendrá que ir al juez cívico, es una falta cívica hacer falsas alarmas entonces, bueno no sabemos ahorita que llegue la ambulancia le tome sus signos vitales sabremos si era puro chorizo con papa para ocupar el ciclocarril y estacionarse o evidentemente se siente mal y si se siente mal pues es mejor que no conduzca, que estacione bien su coche y que se le puedan tomar los signos vitales claro que siempre hay que darle beneficio de la duda a las personas yo lo veo bastante sano pero bueno vamos a esperar a que le revisen los signos vitales ya afortunadamente un policía ya me ha ido aquí para que no se escape si es que se quiera ir, vamos a preguntarle ¿ya se siente mejor o qué? ya de hecho esta es la medicina que estoy tomando ¿qué tiene usted? ando con diarrea desde el sábado pasado depende de este sábado que pasó ando con diarrea estoy deshidratado tiene usted una muy mala suerte porque se acaba de de encontrar a una persona que conoce medicinas amoxicilina es un antibiótico de origen metalactámico derivado de la penicilina y el metornidazol es un desparasitante ninguno de esos es para la diarrea y la aloratadina este es para una alergia que tenga es una alergia que tengo porque se me está inflamando pero ninguno es para la diarrea caballero pero tengo la infección en el estómago pero ninguno es para la diarrea ni el metornidazol, ni la amoxicilina ni la aloratadina ahorita que venga ya la ambulancia y que lo revise ¿no? ¿sale? pues si, como les digo yo me dedicaba antes a la farmacéutica conozco perfectamente bien todos los medicamentos si puede ser que el antibiótico sea para una infección son antibióticos de amplio espectro sirven tanto para infecciones bacterianas del tracto respiratorio también pueden servir para el tracto gastrointestinal no es lo más indicado, no es lo común casi siempre la amoxicilina combinada con ácido clavulánico que es lo que más se utiliza se usa para infecciones ya de carácter bacteriano no virales las virales ningún antibiótico sirve la aloratadina es un es un antialérgico un antihistamínico sirve para capturar la histamina del cuerpo un favor, soque, enorme se va a quedar el compañero en razones y la patrulla y la ambulancia lo traslado, ¿no? ok de ahí se va a derivar bueno la sanción del vehículo que se ponga adelante para que no se vaya a ir compañeros aquí se veía innecesario sí, claro, nada más no se nos va a escapar entonces si lo apoyas, compañero, toque entonces les decía la aloratadina es un un antihistamínico captura la histamina el cuerpo que es la que produce reacciones alérgicas en el organismo y el todos los hornidasoles metornidasoles todas esas cosas son para sacarse las lombrices y los bichos de la panza pero no se utiliza eso para las diarreas como acusaba el señor tener eso es lo que según él por tener de arrea ya tiene la puerta como sigue sale vale sombrilla y trae la puerta completamente abierta orillando a que los ciclistas invadan el carril vehicular y como ven es una avenida donde transitan bastante rápido los coches y es muy peligroso que un que un ciclista se abra repentinamente a la izquierda por una puerta abierta de un coche mal estacionado tiene parquímetro aquí tiene parquímetro vamos a ver tiene parquímetro aquí hasta las 10.50 entonces le dio tiempo de pagar el parquímetro yo sospecho que está por aquí esperando a alguien y hay una una ley una falta en la cultura cívica son falsas alarmas también se llevan ante el juez cívico aquellas personas que que hablan y hacen bromas para llamar ambulancias o simulan alguna enfermedad como este caso les toca cívico en este caso pues le tocaría cívico y la sanción que no está circulando está estacionado sobre la ciclovía le tocaría una infracción de tránsito por un lado y por el otro lado juez cívico entonces el coche lo tendría que estacionar bien pagar su infracción de tránsito y acompañarnos al juez cívico para poder como se llama pagar su sanción por mentir de cualquier forma ahorita va a llegar la ambulancia él acusa también deshidratación los paramédicos saben perfectamente diagnosticar un cuadro de deshidratación yo no lo veo deshidratado pero que lleguen ahorita los especialistas en la materia para ver si le creemos el chisme o no le creemos el chisme bueno vamos a andar por acá vamos a conectar tantito para no gastarnos la pila la ciudad de México es tu casa nos periscopiamos en un rato más bueno como resumen estamos aquí en la calle del lago Onega este señor tenía el coche como está ahorita con la puerta abierta le pedí que por favor cerrara la puerta porque es el ciclocarril aquí se ve marcado bueno ya mal marcado y lo que ocurre es que los ciclistas se tienen que abrir hacia el arroyo vehicular cuando hay una puerta abierta el señor acusó de enfermedad evidentemente llamé rápido a la ambulancia porque no se puede jugar con esto igual puede ser un infarto o algo más grave y en lo que llamaba a la ambulancia le pedí que me enseñara sus medicamentos ya me dijo que tenía una infección en el estómago y cuando me enseñó sus medicamentos me mostró amoxicilina que es un antibiótico de origen betalactámico indicado sobre todo para vías respiratorias y la oratadina que es un antihistamínico que no tiene nada que ver con el tema de gastrointestinal entonces nada más están revisando aquí los paramédicos que no tengan nada el señor y lo que está haciendo es una falsa alarma para poder violar la ley de tránsito y evidentemente eso está descrito en la ley de cultura cívica artículo 25 fracción novena y las personas que hagan falsas alarmas serán remitidos al cívico y hasta aquí también el agente de tránsito entonces el agente de tránsito Varela que además lo conozco desde el 2000 con el policía con Pulido va policía en forma en un programa de ejercicio de ejercicio que le damos los vales despensa a la señora para que lo sacaran en su día de guardia a correr aquí está Varela después de 15 años donde la encuentro pues ya Varela nos va a ayudar aquí con la infracción y sus compañeros de tránsito y también pues ya aquí está aquí alguien de la delegación para poder llevarlo al juez cívico y evidentemente pues personas que hacen falsas alarmas y movilizan policía y ambulancias pues no pueden salir impunes hay faltas y en este caso es cívico y la multa correspondiente bueno diarrea o chorrillo como le quieran llamar le pueden poner leor chorrillo o leor diarrea pues para eso hay otro tipo de medicinas caopetate peptobismol algunas que tapan pero pues no no se usa un antihistamínico y un antibiótico lo usan también los dentistas fíjense los dentistas usan mucho amoxicilina que es un betalactámico derivado de las penicilinas ya muy viejo que casi ya ningún doctor lo utiliza porque ya ha generado mucha resistencia bacteriana a lo largo del tiempo todos los derivados de la penicilina y si lo llega a usar alguien casi siempre es con ácido clavulánico es como se utiliza el ácido clavulónico potencia el poder antibacteriano del antibiótico trabajaba en la farmacéutica yo es la del justa tela del edificio es una empresa farmacéutica de la familia conozco prácticamente todos los principios activos me tocaba a mí a los vendedores platicar con los doctores para explicarles cómo se receta las medicinas a nosotros tocaba tener este diálogo con los médicos para poder usar las medicinas entonces es bien difícil que me den la vuelta en estas cosas bueno pues vamos a seguir ahorita dándole ya están aquí los cuerpos de emergencia la gente de tránsito la gente que va a remitir al cívico este señor y pues moraleja si cometen una inflacción de tránsito pues ya muévanse o no se hagan locos pero no la armen más grande porque la acaban pagando aquí la ciudad de México es tu casa no periscopeamos más tarde la ciudad de México